Hola que tal, bueno este es un video tutorial de algo que pues a mi me paso que no podía entrar a la pagina de GamesTorrents por tal razón me puse a buscar en internet, encontré un tutorial pero no, osea, el dado era como una ayuda para los que no podían descargar yo ni siquiera podía entrar a la pagina, tal vez esto lo esté pasando a muchos de ustedes por tal motivo, intenté varias cosas que de pronto funcionaban y llegué pues a una solución que no solo hace que pueda entrar a la pagina sino también usarla como de costumbre osea, descargar los torrents sin ningún problema porque en el otro video vi que tocaba como que salía, cuando uno llegaba a descargar el torrent salía como unos numeritos y no dejaba descargar, bueno con esta solución no hay necesidad, es solo entrar a la pagina, la usamos comúnmente cual es la solución, nos vamos a, pues para que vean, a mi antes no entraba a la pagina que les estoy diciendo a ver si les hago la prueba, de pronto entrando por incógnito no nos sirva bueno pues como ahí se dan cuenta, no entra a la pagina gamestorres.com y pues la solución que encontré para esto fue la, como se dice, la extensión o la un internet mejor que se las dejare en el enlace en la descripción para que ustedes la puedan descargar y todo eso y pues que hacemos con eso ah bueno, esperen les muestro como se instala para que digan que es yo les dejo ahí el enlace nos vamos al, lo clicamos y aquí esta la extensión, hola un internet mejor a ustedes les va a salir como algo así que gratis o descargar una cosa así ustedes le dan ahí, lo instalan le añaden a su google chrome este proceso lo uso es para google chrome porque es el que yo uso no se para otros operadores, exploradores como sea bueno el caso, después le damos aquí en la llamita y seleccionamos la bandera de estados unidos pues para navegar desde estados unidos después de que hayamos seleccionado, refrescamos la pagina y ya podemos entrar como si no hubiera pasado nada la pagina de games torrents que pues como vieron en la otra pagina que intenté no pude entrar y ya entonces también intenté descargar un torrent como ven aquí el el gta 5 para 360 para el 2.360 y aquí esta mi torrent aquí como lo ven al lado izquierdo y lo descargue de esta pagina entonces ya saben cualquier duda o pregunta la dejan en los comentarios y yo trataré de respondérselas nos vemos nos vemos nos vemos y y